Pero no pueden llegar a barrirte de esa manera en el área Anel Canales frente a Oscar Arroyo Se puede venir el primero en la final Esperando la indicación de Aitcarpio Atención, agarró impulso, le pega ¡Gol! ¡Atención, agarró impulso, le pega! Sobre el centro, pierna derecha Y esto está 1 a 0, Luis Sánchez Tirupo Sobre casi minuto 8, está ganando en la final 100 goles en torneos cortos para Anel Canales, ahí lo tienen en pantalla Ni a la izquierda ni a la derecha Sobre el centro un disparo donde también Oscar Arroyo se lanza Como era lo lógico, ¿no? Sobre el sector izquierdo Y ahí estaba marcándose el primero del partido Muy temprano Cuando se abre el... ¡Gol! 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 ¡Gol!